Música Siempre que ni habla de mí Es para hacerme llorar Música Siempre que ni habla de ti es para darme la queza Música Que te ha ido muy mal Música Con lágrimas te ha perdido Música Solo te van a engañar Música Oye, fracasas, entretas, no pensiones y no unir Música Y eso me hace llorar Música 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 Oye, fracasas, entretas, no pensiones y no unir Música Música me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto vayan? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Y me dejes vivir en paz? ¿Por qué leña de quirúr que no sirve ni perder? ¿Por qué leña de quirúr que no sirve ni perder? No más para ser llorado.